La audiencia de unos cinco presos políticos fueron canceladas, afirmó el abogado Julio Montenegro, quien expresó que la justificación fue afirmar que estaban en pandemia. El abogado dijo que buscaban apelar a las sentencias definitivas mediante los recursos de casación. Se le hizo proceso, por supuesto, delito de drogas. Y se nos pone en conocimiento que no se realizará audiencia y la argumentación es que estamos en tiempo de pandemia. Y este ya viene siendo como el séptimo caso, siete u ocho casos que hemos tenido donde la Corte Suprema no realiza las audiencias, bajo el supuesto de que el Ministerio Público, después de haberse reservado para contestar en audiencia oral y público, posteriormente introduce un escrito, donde renuncia a esa posición y contesta los agravios de esa manera. Y cuando eso se da, lo que queda es que la Corte Suprema de Justicia pase a resolución, aunque siempre podría detener la solicitud que hemos hecho nosotros como defensa, de que estén presentes los procesados y que nosotros podamos profundizar de manera oral, puesto que estos procesos son orales para efecto, para explicar en qué consisten los agravios que nos ha provocado la resolución anterior. De hecho, la audiencia ya no se realizaría. Los magistrados, a través de su notificación, lo que expresan es que pasa para sentencia, es decir, pasa para proyección de sentencia y una vez que se proyecte la sentencia por el magistrado ponente, que sí se denomina, que es el que elabora la sentencia a través de su asesor, esto pasa por las diversas salas y establecen si confirman o no confirman la sentencia del Tribunal de Apelaciones, en vista de que, en este caso, la sentencia de María Esperanza Sánchez había sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones y ahora quedaría pendiente la última instancia que es la Corte Suprema de Justicia. Montenegro afirma que no es primera vez que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia utiliza estos procesos de cancelación para evitar que de manera oral se expongan las apelaciones en los casos de los presos políticos. Para Noticias 12, Gabriela Solorzan.